Ryan García criticó al Pitbull Cruz por no tomar riesgos y solo esperar la revancha con Yerbonta Davis y es que el Pitbull solo está esperando por una revancha contra Yerbonta Davis y por eso no va a correr ningún riesgo importante según Ryan García y es que Ryan piensa que Pitbull Cruz no va a pelear con él porque Cruz solo está esperando por una pelea con Yerbonta Davis y es que en Twitter un usuario le sugirió a Ryan García que pelee contra el Pitbull Cruz pero Ryan García no pareció muy optimista de que eso pueda darse pronto literalmente el Pitbull Cruz está postergando cualquier tipo de pelea solo para pelear contra Yerbonta Davis literalmente él no va a correr ningún riesgo es de mal gusto respondió Ryan García a la sugerencia de una conversación en Twitter en la tarde del viernes Ryan García aprovechó también para señalar a todo el equipo del Pitbull Cruz de ser payasos y habló sobre las fallidas negociaciones que llegaron a haber para una pelea entre él y el Pitbull Cruz cuando le preguntaron a Ryan García en Twitter si es cierto que el Pitbull Cruz rechazó la paga más grande de su carrera para esa pelea respondió lo siguiente ni siquiera tuvimos oportunidad de enviar una oferta porque definitivamente no les interesaba pero definitivamente iba a ser su paga más grande tuiteó Ryan García qué opinas si esta pelea se llega a dar quién ganaría dale like suscríbete y deja tu comentario